En los relatos fundacionales, la mentira es muy importante o la exageración. Y creo que Benidorm, por esa iconicidad que tiene, se podría explicar mejor con las leyendas. Benidorm tenía muchas carencias. No tenía sentido existir la población. España abre sus puertas, entran muchos europeos que traen con ellos otro aire de libertad, de democracia. Al franquismo realmente no le interesaba el turismo. Lo veía peligroso. Lo de Pedro era un pulso continuo contra la realidad administrativa. Era impensable cuando en el 57 exposa el plano de Benidorm. La frase era estos están locos. Yo recuerdo cuando el conocí, que llegué al su despatx y andaba en port, porque, claro, había sido el gran alcalde del franquismo de Benidorm, que había sido amigo de Franco y estaba asustado. La me sorpresa fue que me había encontrado todo lo contrario al que esperaba. Acción Católica tenía un memorándum sobre playas decentes que, por supuesto, no incluía la de Benidorm. Las leyendas surgen de la verdad, no son una alternativa a la verdad. Esta documentación no ha aparecido. Él se reía mucho cuando hablábamos de este tema. Yo creo que no existió. Sin una muy buena y, sobre todo, inteligente promoción, es muy difícil crear un destino turístico. Cualquier recuerdo distorsionado o directamente por un delirio es muy coherente con cómo es Benidorm. No. 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 No.